Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde nos estará acompañando la maestra en ciencias, Berenice González Rete, con quien estaremos conversando sobre chinches de soconas y cambio climático. Bienvenidos. Hola, Berenice. Bienvenida. Hola, Gio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Gracias. Qué gusto tenerte esta tarde. Gracias. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, estoy representando. Eres bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tienes una maestría en ciencias biológicas por la Facultad de Medicina, igual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente eres candidata a doctor en ciencias biológicas, igual de la Facultad de Medicina. Y también eres estudiante de Derecho o de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eres profesor de asignatura A en la Facultad de Ciencias y técnico académico asociado C de tiempo completo en la Facultad de Medicina. Sí, todo eso. Todo eso. Guau, qué huevo. Tienes demasiado trabajo. Ya quiero saber cómo te organizas porque guau. Pues, ahorita por la pandemia me he organizado mucho mejor, pero, bueno, cuando no era, bueno, cuando estaba la pandemia, este, sí se me complicaba bastante. Bueno, sobre todo llevar parte del doctorado y trabajar y aparte lo de Derecho. Entonces, sí, era un poco pesado. Ahorita está un poco más relajado, pero sigue habiendo trabajo. Claro, sí, o sea, hay más bandera como de, o la actividad en las facultades, pues sí, andarte moviendo, ¿no? Como que en otras facultades debió ser un poquito más complicado, ¿no? Sí, sí. Oye, a pesar de que están ahí cerca, pues sí es complicado. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra charla. Y la pregunta que yo a todos, que siempre les hago a los invitados, es de ver, cuéntanos tu historia de cómo fue que decidiste estudiar biología. Bueno, pues fue, la verdad, no sabía muy bien qué quería estudiar cuando estaba en la prepa. Entonces, este, yo estaba como más enfocada a que quería estudiar medicina. Pero ya, sí, ya después el camino me llevó hacia biología y quizás yo creo que fue la mejor decisión porque medicina, la verdad, es que ya viendo, viendo realmente lo que hacen, como que no me veía ahí. Y ahorita a esas alturas también digo, no, no, no me veo. Entonces, este, pues fue ya casi cuando era el momento de que nos inscribimos y todo eso, que no sabía, o sea, ya era el día de la inscripción y yo todavía no sabía qué quería estudiar. ¿Qué elegir? Y, este, estaba yo como, ¿y si meto física o si meto matemáticas? La verdad es que no tenía mucha idea. Pero, sí. Sí. Y recordé que era como, o sea, como que en biología era como buena, me gustaba, pero pues no sabía muy bien como qué hacían, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? A probar. A probar, porque realmente no sabía, ¿no? Bueno, ya estando en la carrera, me fue gustando durante los semestres y yo decía, sí, 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 esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Sí, es lo que yo realmente, este, quería, pero como que no sabía muy bien qué era en biología, ¿no? Entonces, este, ya estando en la carrera fue cuando, y eso ya como en los semestres, tercero, cuarto, o sea, llevaba un rato. A mitad, ya. Sí, a mitad, y ya dije, sí, sí, esto es lo que yo quiero. Sí me gustó la decisión que tomé, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí, eso está. Y justamente porque tú estudiaste en la Facultad de Ciencias, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue esa etapa? ¿Qué tal fue su vida ahí en Ciencias? Pues, al inicio, bueno, el primer semestre me tocó en la TAFE, entonces, pues yo realmente vivía bastante lejos de la facultad, entonces me complicaba mucho porque salíamos muy tarde. Entonces, traté de hacer todo lo posible para cambiarme a la mañana, pero no se podía. Entonces, pues ya, ese primer semestre, pues, se me hizo muy pesado puesto que ya ves materias un poco más específicas, ¿no? Y ya, bueno, con el paso de los semestres, el segundo, pues ya se me hizo igual un poco pesado, pero ya después los demás como que ya fueron fluyendo, pude mover mis horarios, este, igual pues como puedes escoger los maestros y ya, si te sortean y te toca, pues eres afortunado. Pero, fue, la verdad, fue una época muy bonita. Conocí muchas personas, muchos maestros, y en algún momento yo dije, si yo llego a ser docente, me gustaría ser como ellos, ¿no? La forma en que enseñan, todo lo que saben, ¿no? Y ya, pues, el propio camino te va guiando, pero dentro de los semestres, me gustó mucho una materia que era protistas, biología de protistas y algas. Ajá. Me gustaba mucho ver los animalitos que dicen que se ven en el agua y así. Y eso me gustó mucho, y aparte, esa materia ves como parásitos y cosas así, y yo dije, eso es lo que a mí me gusta. Y justamente. Me fui me apocando más. Ajá. Me fui me apocando más. Sí, exacto. O sea, sí me gustaban otras carreras, digo otras carreras, otras materias, este, pero me gustaba mucho esa parte de la parasitología. Y fue, digamos, ahí donde nació, ¿no? Como tu pasión, porque desde ahí te enfocaste y empezaste a trabajar con parasitología, ¿no? Ajá, sí. De hecho, también, de eso hiciste, ¿no? Tu tesis, en la licenciatura, empezaste a trabajar con parásitos. Ajá. Sí, pues. ¿Mande? ¿Sobre qué trató tu tesis? Ah, eh, yo quería trabajar inicialmente con Ascaris, que es un parásito, un gusano. Ajá. Pero, este, pues en el laboratorio donde yo estaba, eh, no había ese parásito. O sea, no era una línea de investigación, ¿no? Entonces, ya, eh, me fui más como a la, al, a los protosuarios y ahí trabajaba en Yardia. Entonces, este, me dediqué más como a la Yardia, al aspecto inmunológico y nos dedicamos, bueno, eh, durante la licenciatura, lo que hice fue obtener anticuerpos monoclonales contra antígenos de, de quistes de, de Yardia intestinal y de, de un aislado que era, bueno, que se extrajo de, de ganado. Entonces, este, pues eso fue lo que hice el primer, el, bueno, fue mi primer, eh, tesis. Entonces, igual en la maestría, ajá, en la maestría, igual estuve en ese mismo laboratorio y trabajé igual con Yardia, porque, pues bueno, dije, ya encaminada. Sí, pues ya, ya dije, ya que estoy ahí en, ya conozco el parásito, ya sé cómo es, pues ya, ¿no? Ya, ya dices, bueno, me quedo aquí en esta área. Y trabajé igual secuenciando un, un, un gen, este, de Yardia para saber si tenía algún efecto de toxicidad sobre, pues, el humano. Y encontramos unas secuencias, este, que fueron, eh, se supone que estas, que estas secuencias, eh, se comparten entre las, las diferentes genotipos de Yardia. Ok. Pero, eh, dependiendo del número de copias de esta secuencia, nos podían indicar como la toxicidad. Entonces, al final solamente pudimos secuenciar como diez muestras y unas, este, de plano, ¿no? Que eran correspondientes a unos gatitos. Y de las otras sí pudimos y nos dimos cuenta que sí varía como la, la toxicidad, ¿no? Pero, pues, igual se quedó hasta ahí el trabajo, ya cuando terminé la maestría. Pero sí obtuvimos resultados interesantes. Súper interesante. Sí. Y más que, como tú dijiste, ya ibas encaminada desde la licenciatura y te gustó y continuaste en esa línea de investigación. Y, este, justamente, cuando nos coincidimos en el curso fue que, bueno, ya estabas en el doctorado. Sí, ya estabas. Sí, sí, porque fue así de que, de que todos éramos de líneas diferentes y ya fue, bueno, no platicaste justamente que tú ya estabas en el doctorado, pero ya estabas estudiando las chinches y todo eso relacionado con la enfermedad de charas, ¿no? Sí, exacto. Pues, ya cuando terminé la maestría, este, pues, estuve un tiempo trabajando, ¿no? Daba clases en una prepa. Pero luego dije, estaba, la verdad es que estaba dudando si sí o no va a hacer el doctorado, porque la verdad, todo el mundo te dice que es muy pesado, ¿no? Y yo, ay, lo haré, no lo haré. Y yo, bueno, sí, vamos a ver, ¿no? Igual contacté a la que actualmente es mi asesora, que fue parte de mi comité tutorial durante la maestría, y pues sí me dijo, aquí trabajamos con tripanosoma y a ver realmente, como te digo, los parásitos. Entonces dije, bueno, quiero cambiar ahora, ya no quiero yarder, ya quiero tripanosoma, quiero saber otras cosas, ¿no? Y por eso me fui a ampliar otros arizantes. Y me fui con ella y empezamos a trabajar. Como, pues, en el laboratorio no estoy, hay varios médicos, pues, ellos están como muy en contacto con el parásito, pero casi no con la chinche, ¿no? O sea, como que dicen eso, de biólogos, así como, ustedes saben cómo le hacen ahí, pero, y pues, conjuntamos, ¿no? Pues, información, hay una relación, ¿no? Entonces, pues, a mi tutora, a pesar de que es médico, le gusta mucho, mucho la parte de los insectos y de las chinches. Entonces, pues, empezamos, bueno, mi proyecto fue de saber cómo es la respuesta inmune en las chinches o cómo podría modificarse esa respuesta inmune ante la presencia de tripanosoma cruzi y qué pasaría en un futuro con el cambio climático, ¿no? Puesto que los insectos, sí, puesto que los insectos, pues, son insectos, bueno, ectotermos y que regulan su temperatura a través del medio ambiente. Entonces, nosotros queríamos saber, ¿no? Si la chinche, al estar infectada ya con el parásito, ¿cómo se comportaría en rangos de temperaturas más altas, no? Le iría muy bien, se moriría, transmitiría, pues, más frecuencia al parásito, ¿qué le pasaría, no? Pero todo esto a partir de su sistema inmune, ¿no? Entonces, mucho tiempo se dudó si los insectos, pues, tienen una respuesta inmune, ¿no? Como nosotros. Y entonces, pues, sí, pues, se parecería que no, porque como viven poquito tiempo, pues, realmente, ¿para qué, no? ¿Para qué la necesitarían? Pero, pues, en ese mundo tan pequeño, entre ellos, pues, sí la necesitan, ¿no? Sí se ha demostrado que sí tienen, o que son capaces de activar una respuesta inmune ante la invasión de algún patógeno. Entonces, pues, sí, decidimos irnos por esa línea y fue un trabajo muy interesante. Sí, suena, o sea, todo lo que me platicas, tan solo de saber la respuesta inmune, ¿no? De insectos, es muy... ¿y cómo lo hicieron para saber eso? Cuéntame, que yo desconozco la verdad. Pues, como siempre en cada tema de investigación, pues, hay que buscar bibliografía, ¿no? Lo que se conoce realmente de la estufa inmune, como te digo, es muy poquito. Se conoce en drosófila y en algunos crustáceos, pero no se conoce nada como en chinches, ¿no? Solamente se sabe que ahí tienen una respuesta, pero muy bien, no sé, o sea, como la media y todo eso, pues, no se sabe. Entonces, se habían hecho estudios en triatóminos, pero no aquí, sino en Brasil, con especies de chinches de ese país, y habían visto que cuando las, bueno, cuando estaban infectadas, en la embolinfa, que sería lo que es la sangre de la chinche, encontraban que se desencadenaban rutas enzimáticas, ¿no? Pero en la embolinfa, entonces, que había una respuesta sistémica, ¿no? Pero no sabían muy bien cómo era. Entonces, nosotros, como el parásito pasa por el tracto digestivo de la chinche, nunca llega embolinfa, decidimos buscar información a ver si había alguien que hubiera encontrado algo acerca del sistema digestivo, ¿no? Y, pues, no, no encontramos información, pero se sabía, ¿no?, que algunas células del sistema digestivo podrían desencadenarse a la respuesta. Entonces, lo que yo hice fue infectar a las chinches de aquí, de una especie mexicana, que es Mecus paledipenis, es que las infecté con diferentes aislados de tripanosoma. Y al infectarlas, pues, obviamente, el parásito pasa por el tracto digestivo y las dejaba más o menos 15 días que estuvieran ahí en contacto con el parásito, ¿no? Y las sometí a diferentes temperaturas, ¿no? Diferentes aislados, diferentes temperaturas. Después de esos 15 días, yo a las chinches las, pues, ya las sacaba de nuevo porque las tenía en las incubadoras. Y lo que hacía era, pues, anestesiarlas y, pues, les iba a extraer el sistema digestivo. Entonces, pues, las tenía que matar, ¿no? Y entonces, pues, ya les, pues, sí, pobrecitas. Y, pues, les extraía el sistema digestivo igual con pinzas de disección y todo eso. Y el sistema digestivo está compuesto por el estómago, en las chinches por el estómago, el intestino anterior, que sería, bueno, el estómago, el posterior y el recto. Entonces, lo que yo hacía era cortar estos tres fragmentos, ¿no? Los cortaba y trataba de eliminar todo, todo, todo el contenido que hubiera ahí de sangre, ¿no? Porque realmente lo que yo quería era quedarme con el tejido, que supone que es ahí donde encontrábamos, pues, la presencia de esta enzima que es la fenoloxidasa. Entonces, ya, la verdad, es un trabajo muy complejo. Sí, lo que cuento es muy fácil, pero sí es súper complejo. Sí, se siente fácil abrir la chinche y, sí. Sí, sí, parece fácil porque si es ahí, bueno, abre la chinche, le cortas y ya, pero no hay que lavarlo, hay que homogenizarlo, triturarlo, centrifugarlo, que esté en frío, que no le pase otra cosa, este, y ya cuando lo tengas, pues, guardarlo justo para que no se desintegre, porque, pues, hay enzimas, ¿no? Entonces, ya que teníamos como los sobrenadantes de cada extracto, de cada región del intestino, este, los somet, les hacíamos una prueba de, una reacción enzimática para ver cuánta enzima producían de esta enzima profenoloxidasa. Y, pues, nos dimos cuenta, porque lo que yo hice fue hacer 150 chinches del aislado Chilpancingo, que fueron los que trabajamos, a 20 grados centígrados. Y otras 150 chinches del aislado Morelos, que fue el otro aislado que trabajamos, y a tres diferentes temperaturas, que eran los 20, 30 y 34 grados centígrados. Y 30 grados es lo que a ellas, como que les gusta más, ¿no? Es donde encontramos a la chiche bien, este, se produce bien, súper bien a gusto. Y 20 porque dijimos, bueno, tenemos que tener una temperatura, pues, baja, ¿no? Donde también podamos encontrar a la chiche, pero no sabemos cómo se comporta. Y 34 grados, porque, de acuerdo con lo que los panoramas que se conocen de cambio climático, se estima que para el año 2100 se van a incrementar hasta 6 grados centígrados. Entonces, como no las pudimos poner a 36, porque a 36 de plano se mueren, les fuimos bajando la temperatura. Y el óptimo que ellas alcanzaban a vivir todavía era 34 grados centígrados. Y ahí las manejamos. Entonces, este, pues, esa era la otra temperatura, ¿no? Entonces, tuvimos, pues, bastante chinches. Fue un trabajo, como te digo, muy, muy pesado. A tres diferentes temperaturas, con diferentes aisados. Y de esto, lo que encontramos al final, fue que les va muy bien a los 30 grados, ¿no? Ya son felices a los 30 grados. Y si hay una mayor respuesta inmune, mediada por esta enzima que es la profenoloxidasa, en las que están infectadas y en las que, pues, no están infectadas, pues, la respuesta inmune es baja. Porque, pues, obviamente, como no están en contacto con el patógeno, pues, no se están defendiendo, ¿no? Pero a 34 grados encontramos, sí que hay un incremento en la respuesta inmune, pero tiende a bajar después del tiempo. Esto nos sugiere a nosotros que posiblemente, además de que la supervivencia se disminuye, puede ser que la chinche o designe recursos para vivir o designe recursos para defenderse, ¿no? Si designe recursos para defenderse, pues, tú podrías pensar que, obviamente, va a vivir menos, ¿no? Porque tiene el parásito y entonces va a vivir menos. Pero existen estudios que dicen que cuando están infectadas se alimentan con más frecuencia. Entonces, es algo como, sí voy a vivir menos, pero voy a tratar de comer para lograr vivir un poquito más a pesar de que tengo el parásito. Entonces, si nos vamos por este rubro de que, si yo quiero, si yo necesito vivir y necesito alimentarme, entonces va a haber más picadas. Y al haber más picadas puede incrementarse la transmisión. Eso bajo el panorama de que se incremente en 4 grados centígrados, ¿no? Ahora, esto sí es importante aclararlo, que es algo experimental, ¿no? Porque en el ambiente realmente no sabemos cómo se comporta, ¿no? Puede ser que se adapten y sobrevivan más de los 34 grados centígrados, ¿no? De hecho, hay chinches en Baja California que viven, me parece, que hasta los 40 grados centígrados. No de la misma especie que yo trabajo, pero de otras especies, ¿no? Entonces, pues sí, estos son resultados experimentales, pero ya en el ambiente realmente no sabemos bien si esto va a pasar, ¿no? Pero por ahora lo que sabemos es que sí van a vivir menos, pero al vivir menos van a querer tratar de alimentarse. Entonces, a lo mejor va a haber más picadas y se va a incrementar la transmisión. Ahora, lo que actualmente ahorita estoy trabajando es determinar cuál es el número de parásitos que se están produciendo a esas tres diferentes temperaturas. Y lo que estoy encontrando es que sí hay un mayor número de parásitos a temperaturas muy altas. Entonces, esto podría implicar que al picar más, entonces sí transmitan con mayor... Máspera. Exactamente. Y bueno, esta chinche es de importancia porque hay especies que son domiciliadas, que es decir que las encontramos en la casa, ¿no? Ahí viven, ahí completan su ciclo de vida, pero esta chinche sale y entra, sale y entra fuera de la casa. Puede alimentarse de animales silvestres, pero también puede alimentarse del humano, ¿no? Entonces, al alimentarse o al estar saliendo, pues puede ir hacia otros lugares, ¿no? Traer otros parásitos de otros animales que estén infectados, otras cepas. Y entonces, pues esté transmitiéndolo por diferentes sitios, ¿no? En el caso de la especie que ya estoy trabajando. Sí, es algo interesante. Como te comento. Demasiado. Si, si, si pasa esto así, imagínate. Entonces, ahora, aquí en el distrito, bueno, aquí en la Ciudad de México no encontramos la chinche como tal, ¿no? No encontramos que, que se, que digamos que estén establecidas aquí, ¿no? Son más asociadas a, bueno, las hemos encontrado, bueno, en Morelos, Morelos hay muchísima de esa especie, que es Mecos Pelébibén, Morelos. Este, luego existen personas, ¿no? Que llegan y nos traen, dicen, es que me, 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 dico esa chinche y la, ajá, la traigo para ver, este, porque me han dicho que transmitió parásito y cosas así, ¿no? Y entonces, pues ya, aparte de que hay en el laboratorio, pues les hacen estudios para saber si sí o no, estén, pues están infectados, pues nosotros, bueno, se analiza la chinche, ¿no? Para saber también si es portadora o no, del parásito, cuando logran traerla, ¿no? A veces, afortunadamente, sale el link de la chinche y solamente la persona le provoca una reacción, pero no, este, y no pasa a más, ¿no? Pasa de mayores. Exacto, pero sí se ha visto que hay muchas que están infectadas, ¿no? Y pues ahí ya es, pues sí tienes que hablar con la persona, pero afortunadamente ahorita los casos que nos han traído, este, pues no ha pasado como algo más grave. Ay, qué bueno. Y, bueno, y qué bueno que nos aclaran, ¿no? Que, bueno, al menos aquí en la ciudad no hay, digamos, esa chinche, ¿no? Portadora, pero entonces en provincias sí se puede dar el caso, ¿no? Sí, pues hay diferentes, aquí en México hay 34 especies de chinches. Y las, bueno, hay 13 que son de importancia para nosotros, dos domiciliadas y 11 peridomiciliadas, que, como te digo, entran y salen, entran y salen, pero situadas en diferentes estados de la República, ¿no? Ok. Por aquí preguntan que, ¿a qué se debe la mayor presencia de parásitos en la chinche cuando la temperatura es mayor? Bueno, nosotros observamos, bueno, de eso sí existen estudios, existen estudios de que en la temperatura favorece la metaciclogénesis, que se formen los parásitos metacíclicos, que es la forma efectiva de este parásito. Se ha visto en condiciones in vitro, donde han, en medio de cultivo lo han logrado hacer, y también en las chinches. Realmente, puede ser, la verdad, yo no sé muy bien, desconozco por qué, o sea, quizás en la chinche esté pasando algo que haga que se reproduzca, ¿no? Entonces, eso sería importante analizar, qué es lo que está pasando en la chinche. Solo se ha visto que incrementa el número de parásitos a mayor temperatura, pero seguramente algo está pasando dentro de la chinche, porque si se ha visto en medio de cultivo, seguramente algo esté pasando en la chinche que haga que esto sea posible. Que reaccione, sí, ¿no? Exacto. Ok. No, pues, está súper interesante eso con las platicas. Y justamente, hace poco igual vi un anuncio donde decía, bueno, en el caso de Veracruz, que justamente si veían esta chinche, que trataban de agarrarla, que no la mataran, y que la llevaran a un centro de salud como para identificar, ¿no? ¿Tú qué recomiendas? ¿Qué recomendaciones nos das? Pues sí, de hecho, si las ven, pues, a veces, las personas las matan, ¿no? Porque te digo que luego las que llevan, las que llevan al laboratorio están muertas. Y dicen, es que la traje así y la traigo muerta, ¿no? Y, pues, tú dices, bueno, ya no sabes si sí o no, ¿no? O muchas veces te dicen, es que la maté, pero no la traje, ¿no? Pero, pues, tenía sangre. Pero, pues, no sabemos si realmente estaba infectada, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se sugiere es que si encuentras una, pues, la coloques en un frasco. En un frasquito de plástico, un chiquito que tengas, que le pongas un acordeoncito. Un acordeoncito es como un cachito de papel doblado en, como en triangulitos, así. Para que ella se pueda sostener, porque también se la deja así. En el frasco no tiene de dónde agarrarse. Y como requieren, como también se esconden, entonces con el acordeón, como que ya se repliegan ahí y se quedan quietecitas. Entonces, ahí las podrías tener. Y sí, podrías llevarla a donde te indican. Bueno, donde te indiquen. Y supongo que ahí tienen a alguien experto en vector. Entonces, les podrían. Sí, yo esperaría, ¿no? Porque si le están diciendo, le están indicando, entonces posiblemente sí. Y que no la dejaran ahí, ¿no? Como de, ay, pues, nos trajeron esta chinche y... No sabemos, sí, ahí déjenla y no sabemos qué, ¿no? Te digo, a nosotros luego nos llevan al laboratorio. Pues, las chinches, ¿no? Ya, ya, les extraes un poco de las heces para saber si está el parásito. Pero, pues, cuando las llevan vivas. Igual, como te digo, las llevan en frasquitos. Este, porque también luego llegan personas. Lo que pasa con esta chinche es que como sus colores son muy parecidos a otras chinches de plantas, llegan personas y dicen, es que esta chinche me picó. Pero, pues, tú ya ves la proboscide de la chinche y dices, no, pues, esta es de planta, ¿no? O sea, esta no es una chinche de sucona o triatomina, sino es una chinche de jardín. Pero como son muy parecidas porque son, pertenecen a, como al mismo grupo, entonces podría, hay esta confusión. Entonces, este, pero ya cuando las analices dices, no, esta no es, ¿no? Es, es muy claro cuando, cuando una chinche es, este, portadora. Bueno, no portadora, sino es triatomino como tal, ¿no? Este, tienen la proboscide muy finita y las de, las de campo son, tienen la proboscide muy gruesa porque como pican las plantas, tienen que atravesar y las plantas, pues, son duras. En cambio, pues, la piel es suavecita, ¿no? Entonces, les es más fácil atravesar a las, a los verdaderos triatóminos, ¿no? Ok, perfecto. Qué bueno que haces la aclaración o como para poder diferenciarlas. Sí. No, pues, es que está súper interesante todo lo que estás haciendo, ver, además que lo cuentas así, lo haces ver muy sencillo, pero, en fin, ya no dices que lleva un proceso largo y, bueno, pues, más en el doctorado, que, la verdad, este, no sé cómo le haces porque igual trabajas en la fac de ciencias, trabajas en la Facultad de Medicinas y, aparte, para los que no sepan, también estás estudiando la carrera de Derecho. Sí, pues, te digo, yo creo que sabiéndose organizar. Claro, siempre y cuando tengas también otras prioridades, a lo mejor, ¿no? Yo, en mi caso, pues, no, no tengo hijos y, entonces, esto también me permite, pues, distribuir mi tiempo como yo quiera, ¿no? Claro. Entonces, este, pues, sí, o sea, trabajo y, pues, me organizo para dar las clases. O sea, tienes que tener como bien tus tiempos. Hay días en que, obviamente, te sobra tiempo y dices, bueno, me voy a tratar de adelantar tareas o algo porque, si no, luego a veces se te junta todo y, entonces, este, tienes que también dar como ciertas prioridades. Pero, ahí vamos. Claro. Sí, bueno, y más lo sorprendente es que, o sea, Derecho es completamente diferente, pues, a la Biología. Digamos que es algo más de, justamente platicábamos, ¿no?, de que es más de leer, pues, los primeros elementos, pero que ciertamente, pues, esto de la investigación y el doctorado te ha permitido, pues, complementar y te ha ayudado en esta otra carrera, ¿no? Sí, pues, sí, cuando entré, la verdad es que dije, sí, ¿puedo llevar al doctorado y Derecho al mismo tiempo? Sí, sí, puedo, pero no. No, no, la verdad es que ya a mitad de semestre, del primer semestre de Derecho, dije, no, no. Y lo dejé, no, o sea, ya ni terminé las actividades que nos mandaban y cosas así, ya, no. Ya, la verdad, lo dejé. Y me enfoqué en el doctorado porque se me, o sea, era muy pesado estar viendo las chinches y, como te comento, estarlas monitoreando, estarlas infectando. Y más que tenías experiencia. Sí, pues, sí, sí, era bastante pesado. Entonces, lo dejé, me di de baja un tiempo y ya después que pasó el examen de la candidatura y que dije, bueno, ya, ya lo pasé, ya, ahora sí, ya estoy más tranquila. ¿Ya hay más tiempo? Ya tengo más tiempo, ya había acabado la mayor parte de mis experimentos, entonces dije, ya tengo un poco más de tiempo, entonces ya lo volví a retomar y igual, ¿no? Dije, bueno, pues ni modo, tengo que volver a cursar el primer semestre porque lo había dejado, entonces pues ya lo retomé de nuevo y como te comento, pues sí, es pesado porque pues todo lo que llevo de estudios siempre ha sido algo experimental. Claro, nunca me había pensado en hacerlo. Sí, sí, es mucho más práctico, exacto. Y ahora que es algo diferente, pues enfocado más a lo social, pues sí se me complica un poco porque el punto de vista que a veces se da entre las lecturas que yo tengo y que hablan como mucho de aspectos filosóficos y sociales contra lo que yo hago que es experimental, pues sí luego digo, ay, no lo entiendo. Pero, ya no quiero otra vez. No, no es cierto. No, pero sí, luego a veces se me hace muy pesado poder entender, ¿no? Entonces, afortunadamente los maestros, pues sí, te dicen, a ver, o sea, como que entienden que vienes del área experimental y entonces te dicen, a ver, es que es así, pero no te frustres porque así es el primer semestre, los segundos semestres, así es, o sea, es como todas las bases, como toda la parte teórica. Entonces, no te desesperes, es así, es normal. Pero mientras, o sea, si tienes dudas, pues dinos, ¿no? Y ya, bueno, solamente así, más o menos, ahí la llevo. No me ha ido mal, realmente me ha ido, pues bien, estos semestres que llevo. Y ahí voy avanzando, juntando lo del doctorado, junto con lo de derecho y ya lo que hago en el laboratorio. Entonces, mil actividades más. Lo mejor de todo es que, pues, te gusta, o sea, tú estás estudiando derecho porque precisamente te gusta y qué padre, o sea, que estés realizando, pues, esa meta más. Y eso es, este, no cualquiera creo que lo hace. La verdad es que, qué orgullo, ¿no? Que lo estés haciendo. Pues, sí, sí. Pues, obviamente, pues, todo eso ha implicado que te hayas enfrentado a demasiados retos, ¿no? A lo largo de tu carrera. ¿Nos podrías platicar, no sé, alguno que tú sientas que ha sido como que el mayor reto que has enfrentado? Pues, yo creo, yo creo que el examen de candidatura es un examen muy pesado, muy, muy pesado. La verdad es que, este, te estuve como, ¿todavía no lo haces? No, yo todavía no iría y entro al doctorado, pero ya con esto ya. Es que todo el mundo te dice, es que es muy pesado, es que no sé qué, pero ya cuando lo vives, sí es muy pesado. Pues, sí, ya es como, híjole. La verdad es que yo, desde que entré al doctorado, estaba como, ya en mi mente estaba el examen, el examen, el examen. Entonces, ya como que dije, mejor, a ver, céntrate en hacer bien los experimentos, en tenerlos bien, para que el día que sea el examen, ya los lleves. Pues, ya lleves la mayoría, lleves información, o sea, ya tengas muchas bases. Sí, claro, ¿no? Porque a veces, cuando, pues, no llevas, yo creo que cuando no llevas mucho, pues, sí te pueden atorar por diferentes, ¿no? A veces, pre-cuestiones y cosas así. Entonces, este, dije, mejor, a ver, enfócate, entiéndelo bien, este, y busca información, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando ya faltaba como un mes para el examen, no salí de mi casa. Durante, me la pasaba estudiando todos los días, todos los días, todos los días, y yo, que es que, ¿qué tal si me preguntan esto? Es que, ¿qué tal si el otro, no? Entonces, este, no, no salía así para nada, para nada, para nada, solo para comer, para ir al baño. Pero, eso es lo esencial, ¿no? Sí, lo esencial. Ya lo demás, ya era como estudiar, 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 estudiar. Entonces, buscar información, esto sí, esto no me sirve, y cosas así, ¿no? Este, y pues ya, el día del examen, bueno, también lo que me ayudaba mucho es que iba a otros laboratorios y les presentaba lo que tenía, ¿no? Justo también un poco para perder la pena de hablar y todo eso. Y practicando. Sí, y practicando, y la verdad me decían, y como son diferentes áreas, este, a los laboratorios donde yo iba, pues, yo decía, mucho mejor, porque como no entienden el tema, van a preguntar y preguntar y preguntar. Exacto, te cuestionaban, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ya yo les contestaba y les decían, ah, sí, bueno, pues sí, sí, vas bien, pero a lo mejor un poquito habla más fuerte o cosas así, ¿no? Y ya, el día del examen, pues ya, ahí va yo un poco, sí va nerviosa, pero yo decía, es que de esto depende, ¿no? Que yo pueda seguir. Pues ya. Y ya no, o ya no, ¿no? Tanto esfuerzo. Sí, sí, tanto esfuerzo, y dije, no, no, sí, tiene, o sea, bueno, vamos, yo iba como, a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y este, y la verdad es que me fue muy bien, me fue muy bien, ya para cuando yo presenté el examen, pues ya estaba completo mi trabajo. ¿Eso es el examen? Sí, ya, ya lo habíamos mandado, ya, ya nada más era que nos la aceptaron, ¿no? Ya habíamos mandado el artículo, este, tenía yo una revisión que hice con otros compañeros que también la, este, la habíamos mandado, la habíamos mandado porque nos invitaron a publicarla en, en un, como capítulo de un libro. Entonces ya también ya tenía eso, y, este, y pues otros pequeños experimentos que quizá podrían apoyar, ¿no? Lo que yo estaba haciendo. Entonces pues ya, la verdad, yo iba, yo iba, sí, nerviosa porque estás frente a personas que son expertas, ¿no? Y que saben de tu tema y, y así. Pero yo dije, bueno, a ver, y dije, espero a ver que este mes que no salí ni nadie ha servido para, para tonto. Y sí, me fue muy bien, la verdad es que, sí me hacían preguntas y les contestaba y, y este, y al final pues sí, ya ves que te dicen, bueno, ahorita vamos a deliberar. Y yo, ay, pues ojalá, espero que sí. Y pues sí, me dijeron que sí, me aprobaron y todo eso y me dijeron, igual me felicitaron porque me dijeron, pues es que ya tienes el artículo y tienes esto, ya, ya está casi terminado. Era puro trámite. Sí, ya es como, pues ya, no, ya lo hiciste, ya, quizás, a lo mejor lo que deberías hacer es, este, para complementar, hacer otras cosas y así, ¿no? Yo pues sí, de ahí, por ahí surgió la idea de, bueno, si ya sabes que le está faltando las chinches, pues quizá podrías contar el número de parásitos que están presentes, ¿no? Y a lo mejor eso te daría un indicativo de su comportamiento. Y pues, eh, eso fue como una, algo que yo sentía así, muy, 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 de mucho, mucho estrés, pero afortunadamente ya cuando pasó, dije, ah, ya, ya puedo dormir, ya puedo salir. Ya soy libre. Ya, ya soy libre, pero sí, fue algo bastante pesado, pero muy, fue una experiencia muy, 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 muy padre. Sí, de la que aprendiste mucho y, pues, salieron cosas buenas, ¿no? También. Y, pues, al final, pues, superaste ese reto y ya estás a nada, digamos, de poder decir, doctora. Sí, de hecho, pues, ya estoy, este, en trámites, este, pero, pues, con todo esto de, de la pandemia. Bendita palabra. Pues, de ser, se retrasaron y que ahora debe ser de esta forma, ya no así. Entonces, ya nada más estoy como en trámites, que yo creo que a lo mejor va a tocar hacerlo en, en línea, en virtual. Sí, pero pues ya al menos ya. Sí. Bueno, invito a todos los amigos que están conectados y le quieren hacer alguna pregunta a Bere, que las vayan dejando en los comentarios. Mientras tanto, Bere, ¿quién ha sido tu mayor inspiración? Mi mayor inspiración. Bueno, académicamente tenía una maestra en la prepa que era muy, muy regañona, muy regañona. Y daba biología, daba biología. Sí. Pero sabía muchísimo, sabía muchísimo y decía, yo quiero ser como ella. Pero no regañona. Yo quiero ser como ella, pero no regañona, pero yo sentía que lo hacía porque, porque aprendiéramos, ¿no? Claro. Y este, y la verdad es que sí aprendí bastante, aprendí bastante. Y yo decía, no quiero ser, sí quiero ser como ella, pero no regañona, pero yo quiero ser buena onda con mis estudiantes, ¿no? Es como que decía, yo pasé por lo que ellos pasan como estudiantes, no voy a ser así, ¿no? Pero ella era muy buena, muy buena en lo que hacía. Y justo era la maestra de biología. Y otra maestra que también era, yo creo que te hacen como fuerte y todo eso. Otra maestra que daba ecología en la facultad, la maestra Dulce, que ahorita ya no está. Pero era muy severa a la hora de calificar, pero es que la verdad es que ya cuando, ya, o sea, tú como estudiante en ese tiempo dices, ay, me fue mal, ¿no? Si soy, ¿no? Pero luego, como yo tiendo a guardar los exámenes siempre, ya sea de mis alumnos o de los míos, o míos, porque, este, lo que hacía era, este, ya revisé los exámenes que tenía. Y yo, ay, ¿cómo puedo haber puesto eso, no? Y yo, ay. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? Y dije, ¿con razón me puso esto, no? O sea, como que ya, bueno, ya ahorita por la experiencia y todo eso, pues ya sabes, ¿no? Pero, en ese tiempo de estudiante, pues, ay, no. Dices, ay, la maestra me regaña, ay, la maestra no nos quiere, ¿no? Cosas así. Pero realmente yo creo que lo hacen por sus estudiantes, ¿no? Yo creo que, este, sí, por el bien de nosotros. Ya que te digo, como te digo, ahora que lo veo, digo, ay, que sí. La verdad es que cómo pude haber puesto eso de respuesta. Pero, este, sí, ella era muy, así, como estricta, pero para que aprendieras bien. Sí, eso es un común. Sí, prácticamente. Prácticamente ahora tú estás viviendo como la experiencia del otro lado, porque tú eres profesora, ¿no? Entonces, ¿cómo eres? Ahí ya, no sé si hay un alumno por ahí que pueda decirnos. Ay, si se va a quejar o no. Si yo trato siempre de ser buena onda, siempre, no sé, o sea, como te digo, vives, o sea, convives con ellos. Pues, trates de hacerlos, ¿no? Que no te vean como, ay, esa maestra me cae mal, o deja mucha tarea o cosas, sino que más bien aprendan. Y, pues, que también nosotros pasamos por ahí, ¿no? Entonces, pues, siempre trato de ser como buena onda con ellos. Siempre, siempre. Para que pregunta Brenda, dice, materia favorita de Derecho, ¿y cuál te ha costado más trabajo? Hasta ahorita, la que más me ha costado, y eso, bueno, la que siento que se me hace, de verdad, muy, muy pesada, es metodología jurídica. Es una, yo cuando, cuando vi el título dije, ay, es metodología, es como, yo creo que es como hacer como... Puras lecturas. Un reporte, eso, cosas así, ¿no? Exacto. Armar protocolos, hacer así, ¿no? No. Ya creo que lo pienso, no, se me hace, se me hace, porque, como te digo, son temas que no, realmente no, no conocemos. Pues son nuevos para ti. Sí, son nuevos. Entonces, este, hablan mucho de lógica, mucho de lógica, falacias, este, no, esas son cosas que yo digo, ay, no, a ver, o sea, tengo que leer, leer bien, 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 otra vez, otra vez, para que... Y, y aparte, la, la profesora que tengo te deja muchísimas actividades, muchas, 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 y son leer, 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 yo creo que, como te digo, ay, yo dije, ay, es ser fácil, metodología. Y sí, justo, o sea, es a lo mejor para que tú te aprendas a armar, pues, un protocolo, una investigación que la tengas bien, ¿no? Pero ella sí revisa ortografía, revisa la redacción que esté bien, o sea, sí, sí está muy enfocada en, 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 en lo que, en lo que conoce, ¿no? Y sí me ha hecho observaciones, oye, este, pues sí, sí, sí tienes como, esa capacidad como de formación, de investigar, pero te falla esto, ¿no? O, o necesitas modificar esto, ¿no? Esa materia yo creo que es la que se me ha hecho, hasta ahorita, más, más pesada. Y la, la favorita, pues, ahorita, no tengo una favorita, pero me lleva mucho, y yo creo que, a muchos de los que estudian, de derecho, les voy a llamar, derecho penal. Sí, sí, como que, lo que estoy entiendo ahorita es como, eh, cómo está confirmado el código penal, ¿no? Este, está, está interesante porque muchas veces nosotros no sabemos realmente bien cómo está integrado, y a veces no sabemos ni cómo defendernos. Entonces, se me hace, se me hace una materia interesante justo, ¿no? Para que nosotros sepamos qué hacer, qué casos, exacto, ¿no? Qué tipos de delitos hay, y cosas así. Este, y más que nada los términos, porque a veces, como te comento, pues, nosotros, ni sabemos, o sea, nosotros no estudiamos, sí, claro. Si no estudiamos eso, pues, nosotros, ni al caso, ¿no? Entonces, también por eso fue una parte que, que decidí estudiar eso, ¿no? Como que yo dije, bueno, tal vez, bueno, la verdad es que no lo sé, ¿no? Tal vez no lo ejerzca como tal, pero, pues, al menos ya, ya sé eso, ¿no? Ya no es tan fácil, a lo mejor, que alguien te maree y te diga, ay, pues, esto, ¿no? Si no, ya sabes, entonces, no, pues, no, no va por aquí, ¿no? Si no, ya tienes esas bases, al menos, para ti, ¿no? Para, para defenderte tú. Y para los que te podamos preguntar si tenemos alguna asesoría. Sí, claro, así, alguna asesoría o algo así, o, pues, ¿sabes qué es que es esa persona? Sí, sí, yo creo que ahorita, ahorita, esa, la de penal. Pero hay otras materias, o sea, yo no veo que haya otras materias que estén bonitas, pero, este, ahorita, esa es la que está como llamando más mi atención. Ok, vale. Pregunta Levin, dice que si piensas hacer un postdoc, ¿en qué y en dónde? Y que si es así, ¿qué por qué derecho? Este, pues, sí, estaba yo pensando en el postdoc. Este, hace como, en la maestría, me fui a hacer una estancia a España, y ahí conocí un doctor que era muy, muy, muy bueno, trabajando con la parte de proteómica y biología molecular. Entonces, este, igual, él me dijo, no, pues, si algún día te interesa, pues, puedes venirte a hacer un postdoc, ¿no? Este, ahorita, ahorita tal vez, ¿no? Que tengo muchas cosas todavía. Este, pero quizás en un futuro, a lo mejor, yo creo que iría con él. Este, sí. Aparte ya tenemos amigos allá. Sí, aparte conocemos gente de allá, entonces está súper bien. Este, pues, sí, yo creo que sí, sí, sería a lo mejor con él, pero ahorita, 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 yo creo que en un año, tal vez no, dos. Yo todavía no, pero sí, quizás. Pero sí está en tus planes, digamos. Eh, sí. Ok. Por ahí, hay un alumno, sí, ya confirmó que dice que eres una, la profesora es un amor, inspiradora, y siempre se preocupa porque aprendamos. Ay, qué bonito. Ay, ya vi quién es. Qué de diez, no es cierto. Hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción, María? ¿Satisfacción? Yo creo que, fíjate que en un tiempo estaba yo como, pues ya, ¿no? Acabo biología y digo, ya, me pongo a trabajar. Pero, este, pues ya, ¿no? Ya, ya, ya me formé profesionalmente y digo, voy a trabajar y ya. Pero después, este, de que lo, de que lo, lo pensé, yo creo que, de haber hecho la maestría y luego haber hecho el doctorado, o sea, ir creciendo profesionalmente es como que lo, para mí eso es como mi mayor satisfacción, crecer profesionalmente. Y, por ejemplo, ahorita, enfocar hacia derecho, este, y, bueno, dar clases, este, y pues trabajar, ¿no? O sea, yo, o sea, como creer, mi satisfacción es crecer profesionalmente. Qué bien. ¿Alguna anécdota chistosa o curiosa que quisieras compartir? Anécdota. Pues, anécdota como tal, pues, chistosa, bueno, más chistosa, pues, pues a lo mejor habría varias, pero más bien como que durante, durante tu transcurso, durante tu, tu, tu formación como estudiante, pues, vives muchas cosas, ¿no? Más bien. Entonces, este, era muy chistoso ir a las prácticas de campo, siempre alguien, este, terminaba muy mal, era muy divertido, alguien se caía, alguien, este, se atoraba o, se descompone el camión y cosas así, ¿no? O sea, siempre pasa algo así, pero, una que digas así, muy, 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 pues, no sé, la verdad es que, yo, yo recuerdo, yo, yo, cuando, cuando iba en segundos de mes, en mi sistemática, siempre me dormía, siempre dormía en esa materia, te lo juro que yo, ya, ay, no, es que aparte la mente, sí me gustaba, pero es que ya era muy tarde, ya era como a las, de siete a nueve, creo, de la noche. Ya no ayudaba a escucharlo, ¿verdad? No, ya no ayudaba, y luego la maestra ponía las, la diapositiva, salía en el salón, apagaba la luz, ponía la diapositiva, y la diapositiva era de fondo negro de las letras blancas, pues, se veía más oscura, entonces, no, ya, ya estaba, ya sí. Y luego, aparte, llena de texto, así, con un buen de texto, no, siempre me andaba durmiendo, siempre me andaba durmiendo. Literalmente, las cosas de noche. O sea, sí me gustaba, porque, ya ves, siempre eran dos maestros, ¿no? Había el, el que nos daba, la, bueno, la otra parte, sí, como que era muy didáquico, pero ese maestro siempre, siempre leía y siempre se, leía todo y te digo todo el fondo negro, y entonces, no, pues, así, hablaba quedito, y entonces, pues, ya te vas, te vas acomodando en la silla, y ya mejor te pones a dormir. Ay, sí, era muy, como te comento, o sea, ya, como estudiante, pues, vas viviendo cosas, ¿no? Y, sí, este, con mi grupo de, de, ¿des alumnos? Sí, no, bueno, sí, con mis alumnos, entonces, llegué a salir de campo con ellos, y, este, es muy chistoso, porque luego los otros maestros, este, pues, los ponían a trabajar, ¿no?, a sus alumnos, porque nos íbamos varios, varios, este, profesores con sus brujos, y yo las, yo las veía, ¿no?, pues, este, maestra, ¿qué vamos a hacer, no?, y yo, pues, ahorita vamos a ver, vamos a colectar de esto, y vamos a buscar esto, y nos lo vamos a llevar al laboratorio, ¿no vamos a trabajar aquí? Y, no, pues, no, mejor, ¿qué les parece si se portan bien? Este, y me prometen hacer bien las cosas del laboratorio, y guardar bien sus cosas así, para que tengamos un proyecto bonito así, bien, este, pues, los dejo que se vayan a la alberta, ¿no?, los dejo que vayan a jugar por aquí y por allá. Obviamente siempre los andaba supervisando, porque, ay, no, nunca falta que se te vaya un niño o algo, y, este, porque, pues, tú como estudiante lo vives, ¿no?, cuando uno es estudiante, pues, igual los maestros así, ¿no?, te vas por aquí y te vas por allá, y ahora que eres profesor, pues, tienes que estar al pendiente de ellos, ¿no? Sí, porque ya pasaste por eso, ¿no? Sí, ya, ya pasaste por esa etapa, entonces, igual, ¿no?, estar ahí al pendiente de ellos, este, y los demás alumnos nos veían así como, ay, porque ellos sí se van a jugar, y nosotros estábamos trabajando los de otros profesores, ¿no?, pero sí, ya, en el laboratorio, cuando traían todo su materia, ya los tenía trabajando a todos, y, pues, sí, en, había lo que se llamaba, este, como que te exponen sus proyectos al final de semestre, y, pues, ya, cada quien, a ver, ¿dónde están sus proyectos? O sea, sí, era estricta en ese aspecto como de, sí les doy, sí les permito que vayan y jueguen, o lo que ustedes quieran, porque no los quiero cansar, ni nada, pero sí necesito que me entreguen las cosas bien, ¿no?, así como les estoy dando esa oportunidad, pues, quiero que hagan, sí, claro, y, pues, sí, lo, lo, este, lo, lo, lo hicieron bien, y todo muy bien, entonces, eso es como, también mi satisfacción, ¿no?, como que veo y digo, ay, son mi orgullo a mis alumnos, ay. Claro, que hacen las cosas bien, y entregan el trabajo, ¿no?, porque, pues, así como tú les das, digamos, esas oportunidades, pues, ellos también, pues, te regresan, ¿no?, el trabajo bien hecho. Sí, sí. Y, pues, es bonito, ¿no?, como esa satisfacción. Sí, exacto. Existen, no sé, en el mundo, pues, hay varios investigadores que estudian parásitos, o tu línea de investigación, digamos, existe alguien, así que dices, wow, algún día quiero colaborar, hacer algo con él. Pues, el parásito es muy estudiado en Brasil, porque ahí se, y este, ahí se descubrió, ¿no?, Sí, exacto, sí está, ajá. Y, pues, hay varias especies allá, ¿no? Entonces, pero, eh, ahorita, este, bueno, he leído algunos artículos de una doctora que se llama Careza, Careza Botomaján, que está en Chile. Ok. Y ella trabaja mucho con especies que son, y, ¿cómo es que las especies que son, este, pues, que en algún, o sea, ahorita ya erradicaron las especies que eran domiciliadas, ¿no?, que a lo mejor entraban a la casa, ¿no? No todas, pero sí erradicaron una muy importante, que es triatoma infesta. Y ahorita se están dando cuenta que las especies silvestres están entrando ahora a colonizar, ¿no? Ok. Entonces, y que además se está viendo esta parte de, de que se están, pues, cruzando, ¿no?, con otras especies. No se sabe aún todavía si dejan descendencia, pero se está hablando como de una posible especiación en algún momento, sí. Sí. Entonces, este, esa parte me resulta, es que me llama la atención como la parte ecológica y la parte de la chinche, ¿no?, del insecto como tal. Este, y bueno, la parte asociada con el, con el parásito. Un poquito más, me llama un poquito más eso, que a lo mejor un poco más, eh, la parte como, de biología molecular que podríamos hacer, ¿no? Porque sí, 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 sí se puede hacer, pero como que me llama ahorita, en este momento, estoy un poco más enfocada a la parte ecológica. Entonces, este, es lo que están viendo ahorita. Y quizás a lo mejor con ella, este se podría, se podría hacer. O sea, lo haría, lo haría. Sería genial. Sí, es muy padre. Sí, sí, es muy padre. Y pues, este, aquí en México, pues, igual también hay colaboradores, ¿no? Pero, este, digamos, fuera, sería con ella. A lo mejor alguien en Brasil, pero en Brasil, como te comento, están más enfocados como a la parte clínica. Este, como los, la sintomatología y todo eso, ya más como en el paciente. Pero pues yo estoy más enfocada a la parte, pues, biológica, ¿no?, del insecto y del, y de la parte ecológica. Claro. Por aquí preguntan, dice, como investigadora, ¿qué precauciones darías a las personas que están en riesgo de ser picados e infectados por la chinche? Pues, más bien, que conozcan al insecto, ¿no? Que, que ya una vez que lo conocen, que sean, pues, como, como comentas tú, ¿no? Si, si lo, si lo conocen, lo identificas, pues, que lo lleves a, a un lugar, ¿no? En este caso, pues, a lo mejor a un centro de salud, o a un lugar que esté especializado, a lo mejor en vectores, ¿no? Este, o incluso que lo lleven ahí con nosotros, ¿no? Igual les podríamos asesorar un poco. Pues, más que nada, conocer al insecto, porque, y conociéndolo tú podrías, este, identificarlo y reducir a lo mejor el riesgo, ¿no? Son, son muy hábiles a la hora de esconderse, porque les encanta esconderse abajo de las, de las rocas, y en los gallineros, porque como se alimentan de sangre, entonces, este, pues, más bien, eh, limpiar como todas esas zonas, ¿no? Barrer, este, que si lo ves, pues, no lo mates como tal, porque, pues, al final de cuentas también es un ser vivo, pero, este, si a lo mejor, este, apartarlo, ¿no? Eh, estar monitoreando si tienes mascotas, pues, que no se les vayan a subir a las mascotas, ¿no? Es un poco, eh, la parte de estar siempre, pues, como revisando el hogar, y si los, los encuentras, pues, atraparlos, ¿no? Bueno, o sea, guardarlos, pero no, no matarlos. No matarlos. Ajá. Ok. Bueno, pues, desgraciadamente ya estamos llegando al final de esta charla, pero antes, ¿algún consejo que quieras dar, o sea, a los futuros biólogos, o a los colegas, o a alguien que quiera estudiar, no sé, con parásitos, o chinches? Pues, es una área muy bonita. Bueno, a mí, yo como, que me dedico a los parásitos, es un, eh, bueno, todas las, todas las áreas en biología son muy padres, porque yo, yo siempre he pensado que nosotros como biólogos nos podemos desempeñar en lo que queramos, o sea, eh, si de, si hoy, por ejemplo, decido mañana decir, pues, quiero estudiar algo de aves, hago algo de aves, ¿no? Algo de, este, mamíferos, algo, o sea, tenemos la capacidad de adecuarnos a diferentes, eh, especial, bueno, especialidades, ¿no? Eh, algo de fósiles, o sea, y, y buscar información y centrarnos en eso, ¿no? Yo, a mí, pues, me gustan los parásitos, y aquí estoy, ¿no? Eh, estudiándolos. Eh, yo les diría que, si les gusta, si les llama la atención, y, y quieren en algún momento seguirse por esa línea de investigación, este, pues, que lo hagan, ¿no? Yo, como te comento, en algún momento dije, pues, ya, acabo la carrera, pues, ya, ¿no? Pongo a trabajar, pero te das cuenta también que, este, que entre más, eh, a lo mejor grados académicos tengas, tienes más oportunidades de tener un empleo, ¿no? Porque a veces, pues, sí, solo con la licenciatura, pues, no basta, ¿no? Entonces, sí, no, no es suficiente. Te das cuenta en el, ya en el campo laboral que no, no es suficiente, ¿no? Entonces, este, y entonces aspiras a tener un mejor empleo y de, te, te vas superando profesionalmente y vas, este, pues, conociendo, ¿no? Va, este, más personas, eh, alguien que colabore con ti, claro, colaboraciones, entonces, este, y te vas, te vas especializando en tu tema y, y ahora, te das un experto, a lo mejor en, 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 por ejemplo, yo, pues, no soy así totalmente experta, pero, pues, ya se maneja chinches, se maneja el parásito, conozco más de acerca de la respuesta inmune, ¿no? Entonces, yo te recomendaría que, que sí, si es su deseo, este, seguir y hacer un posgrado o, o hacer otra cosa, o luego, los niños se quieren quedar a 30, está bien, ¿no? Pero que lo haga porque les gusta, ¿no? Este, que no se sientan obligados y que si en algún momento les llama la atención como otra cosa como a mí, pues, lo hagan también, ¿no? Exacto. Y intenten probarlo y, si no les gusta, pues, no pasa nada, ¿no? Tienen otra cosa que hacer, este, y si en algún momento igual les gusta dar clase, pues, queden en clase, o sea, tienen muchas oportunidades para, eh, poder incursionar, ¿no? En la academia, en la investigación, en otras áreas que no son, este, relacionadas. Entonces, pues, yo más bien, si les gusta, que lo hagan. Ok. Bueno, pues, muchas gracias, Bere, por acompañarnos esta tarde, y a todos los que se conectaron, igual, muchísimas gracias, y los espero el próximo martes con un nuevo invitado. Muchas gracias, Joe. Saludos a todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video